Ahí está este desgraciado, otra vez con la mujercita esa que nos rescató. Cuidado pelón, que esa debe estar armada hasta los huesos. Esa sí que mata pulgas a balazos, tiene una puntería a la condenada. No estaría nada más llevarla y ataque él. Está re pechula. Tranquilo, mota, tranquilo. Más bien dime si revisaste que la puerta de servicio está abierta. Sí, todo está bajo control, fraco. Ese desgraciado va a pagar la quema. Bien. Uy, que enferomita. Ya regresa, ¿ok? Oye, oye, pero no tardes, porque si no voy por ti, porque me estás volviendo loquita. No, 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 todavía no me sirva. Hasta que llegue mi acompañante, por favor. Gracias. Bueno, ya se tardó. ¿Habrá pasado algo? ¿Puedes venir al baño? Condenada brujita. Claro que voy al baño. Brujita. Brujita, ¿estás aquí? Sí, pasa. ¡Quieto, o la matamos! ¡Por Araco a la misma suerte! Vamos a darle viaje y no de luna de miel. ¡Sí, pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está bien? ¿Estás bien? Dispararon contra la casa. No tengo la menor idea de quién puedo hacer. Pues yo sí sé. Este atentado no era contra ti, ¿eh? Sino contra mí. ¿Qué dices? ¿Cómo sabes que era para ti? ¿Recibiste una amenaza o qué? El día de la fiesta del spa salí a acompañar a Andrea y unos tipos me hicieron secuestrar. Sí, no te creo, no dijiste nada. Canal, digo, ya me había logrado escapar, además no los quería preocupar. Andrea fue la que vio cuando me agarraron y nos siguió y no pudo salvar. ¿Lo seguiste? Debiste haber llamado a la policía, Andrea. ¿Qué te pasa? Ya sé, pero se me acabó la batería, entonces lo seguí porque no los quería perder. Fernández ya está al tanto y está investigando. Bueno, ¿y qué es lo que buscan? ¿Por qué intentan secuestrarte y luego vienen y disparan aquí en la casa? No lo sé, pero eso no es lo peor del todo. Andrea y yo fuimos a cenar ahorita y otra vez nos quisieron secuestrar. Estuvieron muy cerca de lograrlo, pero nos salvamos de puro milagro. Gracias por la cena. Esos maleantes nos arruinaron nuestra velada en el restaurante. Ay, bueno, eso es lo de menos. Veladas juntos nos quedan muchas. Aunque bueno, hay que estar vivos para poderlas disfrutar, ¿no? Sí. La verdad sí me preocupé mucho cuando vi que te apuntaron con el arma. Bueno, eso fue porque me agarraron desprevenida. Pero deja que vuelva a ver a esos hombres porque ahí sí van a saber que... No, brujita, brujita. Brujita. Eso tampoco es un juego. Esos hombres no van a descansar hasta que logren su cometido. O mientras que la policía nos agarre, yo estoy en riesgo. Y tú también. Y no quiero arriesgarte. ¿Qué quieres decir con eso? Que me parecería bien si no salimos por un tiempo. Al menos en lo que la policía nos atrapa o algo se resuelve. Samuel, por favor, no me pidas eso, ¿sí? Apenas estamos empezando y ya te dije que esto significa mucho para mí. Que para ti no significa lo mismo. A ver, mírame a los ojos. Esto para mí no significa todo. Pero ese es el problema. Si algo te pasara o esos hombres tuvieran lastimado en el baño, me hubieran tenido que matar. Porque yo no hubiera permitido que... Ya, no digas eso, por favor. Pues es que es la verdad. Sin ti no puedo vivir. Ni quiero vivir. Ay, Samuel. Eres... Eres mi órgano vital. Sin ti no puedo vivir, bonita. Andrea, ¿ya van a secuestrar a Samuel en el restaurante? ¿A los dos? Sí, hay unos tipos que lo quiero secuestrar y yo no sé por qué. Tal vez para pedir dinero a cambio, pero... El día de la fiesta de la espasa lo llevaron, pero yo lo seguí y lo rescaté. Andrea, estás loca. ¿Pudieron matarte? Bueno, sí, pero yo tenía mi arma y me fui tras ellos. A veces cuando uno está enamorado, pues se actúa sin pensar. No, Andrea, es que... Es que yo le iba a decir, tú enamorada de Samuel. No, 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 es que todavía no me lo puedo creer. A ver, no me pregunto, Andrea, ¿de dónde? ¿De dónde te salió ese amor? Bueno, tú lo deberías saber si me lo dijiste varias veces. Que estaba súper celosa de ti, porque en el fondo... Me gustó. Andrea, me lo negaste mil veces y bueno, llegó un punto que ya te lo creí. Bueno, porque estaba tratando de matar ese amor. Porque yo sabía que no iba a tener el coraje de reconocer que amaba a ese obrero moroso, pobreton, salvaje. Y ahora, mira, el pobreton se convirtió en millonario, Andrea. A ver, hablando en serio, ¿y si él piensa ahora que tú lo estás buscando por su dinero? No, no, no. No lo creo, ya hablé con él de eso. Mira, yo te juro que si mañana él decide donar todo su dinero a los pobres y quedarse con una choza y con un caballo... Yo lo voy a seguir amando hasta que la muerte nos separe. Andrea, estás loca. Pero bueno, a partir de hoy tú y Sofía son mis heroínas. Bueno, ahora yo te voy a confesar un secreto. A ver, ¿verdad? Es que me reconcilié con Flavio. Y solo sueño con el día que volvamos a vivir juntos. Aunque sea, no sé, debajo de una palmera con un coco. Ah, no estamos mal. ¿Sabes qué? Yo pienso que el matrimonio de Sofía con Arturo va a traer muchas cosas buenas para esta casa. Y nos va a abrir las puertas para que seamos libres para amar a nuestros gallardos. ¿Libres? ¿Cómo olvides tolerar eso? Sí.